¿Qué es lo de dos partes diferenciadas? Nosotros sí que es verdad que tuvimos ocasiones más que suficientes como para habernos ido con un resultado favorable y que probablemente en esa primera parte el equipo de segunda B de superior categoría podríamos ser nosotros. En este caso la segunda parte fue totalmente diferenciada, primero algo que evidentemente tenemos que intentar corregir y es que lógicamente tenemos que salir mucho más metidos, tenemos que salir mucho más despiertos, mucho más concentrados porque a la postre ese primer gol en el minuto uno de esa segunda mitad, pues a la postre evidentemente nos ha trazocado y nos ha cambiado todo. Está claro también sin quitarle ningún mérito en este caso al San Fernando que ellos han sido mejores en esa segunda mitad y la verdad que ahí hemos perdido un poco el orden que habíamos tenido en esa primera, hemos dejado mucho más espacios y eso lógicamente al final nos penalizó con ese segundo gol. Es verdad que cuando hicimos el 2-1 todavía quedaba tiempo para intentarlo, pero sí que es verdad que entre los cambios que se producen en este tipo de partidos e incluso las modificaciones de dibujo que en este caso hacemos los entrenadores para ver cosas diferentes, pues es cierto que ya te digo que al final nos ha penalizado en esa segunda mitad. Y nada, ahora desde la derrota evidentemente yo creo que somos mucho más objetivos que ahora lógicamente lo que tendremos que es analizar aquellas cosas que tenemos que seguir potenciando, que repito, en la primera se han hecho muchas y lógicamente mejorar otras muchas que no han sido en esa segunda mitad. ¿Míster, valoración de los dos jugadores a prueba, de los dos delanteros? Bueno, es tremendamente difícil en 45 minutos hacer una valoración y hacerlo con propiedad, ¿no? En este caso, bueno, pues está claro que, bueno, pues Álex Rubio, por ejemplo, pues es un futbolista que está claro que, bueno, ha tenido la posibilidad una y la ha metido para adentro, que lógicamente él tiene un déficit importante porque, lógicamente, pues su condición física en estos momentos no es la más adecuada y, pero bueno, lo que sí está claro que estamos viéndolo, estamos viendo cómo entrenamiento, entrenamiento, pues intenta superarse, intenta mejorar y a partir de ahí, pues bueno, pues en este caso yo me imagino que en los próximos días, bueno, pues mantendrá una reunión con Edu Villegas y desde ahí, desde el consenso, decidimos lo que es mejor para el club. En el caso de Santiago, el chico argentino, la verdad que ha trabajado mucho, esa es la realidad, pero también es verdad que es muy difícil llegar a un equipo hace 48 horas y adaptarte un poco a lo que tiene, pero sí que es verdad que tengo grandes esperanzas depositadas en él porque es un chico que tiene muy, muy buenas condiciones.